Aquí viene el toque, la mandan para Aníbal Codoy, balón en el espacio, va a llegar Román Torres... ¡Gol de Panamá! ¡Enlazamientos! ¡Qué gran tapada del portero Bubba López! ¡Qué gran tapada gol de Estados Unidos! Empató Estados Unidos, Bobby Wood lo hizo. ¡Le queda a la derecha! ¡Centro! ¡Gol de Cosmáticos! No importa cómo venga tu camino, qué tan sucio haya estado tu trayecto, aquí, donde los lustrabotas o los que llamamos chaineros, lo único que importa es tu deseo de seguir avanzando, aquí con paciencia, con cariño, se te limpian los zapatos, se te regala una buena plática y en días como estos no había otro tema que tocar. Coraje, como dice el Catrecho, huevo para ganar un partido. Porque si Honduras hubiera jugado como jugó estos últimos dos partidos, Honduras no necesitara puntos hoy. Sea como se sea, somos hondureños, pues tenemos que apoyar en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las fiestas, tenemos que estar con la H siempre. Todos quisiéramos darle un consejo a los jugadores o al entrenador, pero pocos pueden llegar a ellos, pocos tan cerca como Jonathan. Desde hace ocho años, este hombre es el barbero oficial de la selección. Una noche antes de cada partido, pule a unos clientes que le han tomado un cariño muy grande. De Brian Acosta, Brian Acosta es un regalo que me regaló después de los Juegos Olímpicos. Porque somos amigos, nos llevamos muy bien, me hizo una promesa que si hacían un buen papel me la regalaría. Jonathan es muy prudente, se ha ganado la confianza de todos en la selección. Ya sabía el once titular, pero no quiso contarnos. De hecho, lo único que nos dijo fue esto. Que si te puedo decir que ese Romel Kioto andó un hambre, andó unas ganas de romperle el día de hoy, andó una cólera que hoy la saquen en este partido. El fútbol es una fiesta, pero también es una chance para dar una mano. A Honduras no les sobra nada, y por eso tiene más valor que de cada boleto. Una parte fue destinada para los hermanos mexicanos que sufrieron por el terremoto. Aquí estaban ellos, bailando un poco, olvidando por un ratito la tragedia, con el espíritu alegre y el corazón agradecido. Siempre toda la ayuda es buena, y es fútbol y somos pueblos unidos. Mandar exactamente mis agradecimientos a Honduras. Nos gustaría a nuestros hermanos hondureños acompañarnos a Rusia. Para acompañarles a Rusia, había que sobrevivir a una larga noche. Aquí están los mejores, los que no dudan, los que no tienen miedo, los que sueñan despiertos, los que vienen con toda la familia, y también los que vienen solos. Aquí están los locos, señoras y señores, los que sonríen frente a la tormenta, los mejores aficionados del mundo. Aquí están los hondureños. Vamos a morir, nos vamos a morir. A hoy es todo, a hoy es todo, nada. Aunque me digan loco, pero hoy sentimos que vamos a clasificar al mundial. No hay repechaje, hay clasificación hoy. Aquí hay nuestra patria, aquí hay nuestra cancha, con nuestra gente y con nuestro calor. Hoy vamos a clasificar. Soñar es una locura, y hay que soñar despierto también. Se permite. Los trinitecos le van a ganar a Estados Unidos y nosotros le vamos a ganar a México, vamos a clasificar directo. Aunque le digan loco. Aunque me digan que estoy loco, así me dijeron por el Facebook hoy, que estaba loco. Y esa locura es fea en la selección. Honduras, aquí está tu gente. El tesoro más valioso que tenés, el motivo más grande, más importante para pelear, para nunca bajar los brazos. Aquí están con dos banderas, la que aman y la que quieren visitar el otro año. Aquí están 30 mil gargantas, 30 mil corazones, un ejército de soñadores. Aquí mandamos, aquí no se corta el himno así nomás. Aquí lo cantamos a capela si es necesario. La creación. La creación. La creación. La creación. Tres canchas, tres partidos, solo uno podíamos controlar. La misión era ganar y que el fútbol nos diera el resto. Arranca el partido y a vivir la emoción. Nos votamos en el último tren. Para Rusia, va a venir el remate de Mayno, remate potente. Dios mío, cómo salió esa pelota. El que escribió esta historia nos quería ver sufriendo. Solo así se explica el huracán de emociones que vivimos. Porque mientras un tipo con radio en mano informaba que Estados Unidos comenzaba a complicarse la existencia, aquí teníamos un problema más urgente. El centro, balón en el área, gol de México. Gol de México. ¿Qué haces cuando la corriente te lleva? ¿Cuando el viento está en contra tuya? Pues nadas, empujas, con todas tus fuerzas, con toda la fe. Vamos Honduras, hagamos un metrito cada uno. Alex López parece que va a centrar. Y en el centro de Alex López, peligro de gol, cabezazo. El gol de Honduras, golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Insisto, el destino es un desalmado escribiendo guiones de fútbol, porque a los locos les llegaron tres noticias. Dos buenas y una mala. Las dos buenas que Trinidad se había puesto el traje de la dignidad, que Jones le pegó con todo y ganaban 2 a 0. La otra buena, que Costa Rica tenía muro el Rommel Fernández. La mala es que aquí, con un minuto de diferencia... Los demás planetas estaban alineados. El único fuera de órbita era el nuestro. Hay momentos en la vida donde tenés que sacar el orgullo, donde no podés fallar, donde no te regalan nada y tenés que conquistarlo todo. A Panamá sí le regalaron, le dieron el gol que nunca fue, el gol que nunca existió. Con Estados Unidos ya descontando, a Honduras no le quedaba de otra que irse con todo. ¡Gol! 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 El pedido, o mejor dicho, la exigencia de 30.000 hondureños, era un gol más. ¡Gol! ¡Gol! Esta es Honduras, la que sueña, la que ríe a pesar de todo, la que no se rinde, la que lucha aunque no queden fuerzas Esta noche no don fútbol, esta noche los campos van a funcionar, nadie fallará, el resultado no se moverá y este pueblo celebrará Las lágrimas hoy serán de alegría, las lágrimas hoy serán por el motivo correcto Durante 18 minutos fuimos mundialistas, durante 18 minutos, pero Román Torres reclamó el boleto para los canaleros cuando solo quedaban dos minutitos Y aquí, aquí la última pelota, esa condenada por fin se reconcilió con nosotros ¡Qué momento, qué momento vivimos! Se cumplen los 96 minutos ¡Vamos árbitro, árbitro, llevaste el pito de la boca! ¡Árbitro, árbitro, árbitro! Señoras y señores, finalizó el partido, estamos en el repechaje La noche del 10 de octubre del 2017, se demostró una vez más que unidos, nada es imposible Que esta bandera, tu bandera, no se rinde así nomás Nos vemos en noviembre, cuando el olímpico abra sus puertas para que vuelvan Esos que no son todos, solo son los mejores ¡Vamos árbitro, 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 árbit Gracias por ver el video.